Hola amigos, soy Yero39 y en este vídeo vamos a ver la nueva versión del editor de vídeo Lives. Aquí lo tenemos, es la versión compatible con Ubuntu 13.04, 12.10, 12.04 en Linux Mine. Es la versión 1.4.9 y pues nada, Lives es un editor de vídeo pequeño pero potente. Según nos dicen las características, nos permite empezar a editar y hacer vídeo de forma inmediata, sin tener que preocuparnos acerca de los formatos, tamaño de la trama o la configuración de frames. Es una herramienta muy flexible que se utiliza tanto por profesionales y editores de vídeo para mezclar clip y se pueden utilizar docenas de efectos en tiempo real, recortar y editar sus clips en el editor de clip y reunirlos con la línea de tiempo multipista. Tiene dos formatos de edición, uno es en modo pista única y otro multipistas, que es más parecido a los editores convencionales que conocemos. A mí no es un editor de vídeo que me vuelva loco, funciona, pero no acabo de cogerle el gusto. Tiene muchas funciones, eso sí, se puede poner a pantalla completa. Tiene efectos, efectos de transición, pistas, selección. Es una herramienta que no está mal, pero yo prefiero por ejemplo acá del Live, me resuelta más intuitivo y más práctico. Pero a quien le guste este editor de texto, tiene mezclador de audio aquí, pues nada que sepa que ha salido una nueva versión. Y vamos a ver cómo instalarla. Vamos a ver los cambios en esta versión, las mejoras, que son por ejemplo fijar regresiones, en pegar como nueva, audio fade, fade in out, cargar imágenes, fijar fallo ocasional en una nueva carga de audio, corrección de errores, que afecta al cambiar el tamaño de algunas imágenes de webcam, corrige errores de RoseRide plugin, efectos TV, y añadir efecto REV TV. Para instalar Live Video Editor en Ubuntu, pues los repositorios son los siguientes. Os voy a escribir aquí, sudo apt, no, perdón, sudo add apt repository repository ppa dos puntos es de nobslab apps a ver si atino apps. sudo apt apt repositorio y ppa nobslab apps. Con esto nos añadiría el repositorio, sudo apt get update para actualizarlos y para instalarlo, y para instalarlo sudo apt get install lives libres libres y ya con esto pues lo tendremos aquí en el dash es un icono marrón como habéis visto en el launcher este es lives y ya aquí vienen las características y nada, ya os digo que a mí no me hace mucho tiling, pero a quien le guste pues lo puedo utilizar perfectamente porque como editor de vídeo funciona. Pues nada más, amigos, hasta aquí este vídeo mañanero que me notaréis la voz medio dormido, pero lo primero es lo primero. Así que nada, un saludo y hasta el próximo vídeo, amigos. ¡Gracias!